Bueno, estamos en las 10 y 19 minutos de la mañana. Creo que hicimos un programa correcto, Humberto, porque algunos televidentes nos dicen son del frente amplio ustedes, y otros nos dicen mucho palo para el gobierno. Entonces vamos por la línea del medio. ¿Usted dice? ¿No será que uno es y el otro no? No, y a propósito, antes de meternos a otros temas, a propósito de lo que hablábamos, el tema de los sueldos y el sueldo de los legisladores, de hecho surgió de la propia charla con Mónica Sadiar acá, porque muchos televidentes y muchos que nos siguen en las redes sociales, particularmente en Facebook, nos están preguntando si podemos tener esa lista en algún lugar. Bueno, se va a estar posteando desde la propia página del Parlamento el listado con los sueldos de los senadores, de los diputados, de los asesores, de los cargos de confianza, y también de los sueldos de los funcionarios del Palacio, para que usted pueda tener allí un panorama completo de lo que son los salarios. Bueno, muy bien, 10, 20 minutos de la mañana, les decía, y tenemos un contacto telefónico. En realidad, en el comienzo del programa, la intención era tenerla aquí en estudios para dialogar con ella. Totalmente comprensible la situación por la que está pasando. Se comunicó con la producción de Arriba Gente, se disculpó de trasladarse hasta aquí, hasta el canal, pero aceptó esta conversación telefónica la mamá del adolescente abatido en el Marconi. Yo estoy viendo aquí, en el portal de Subrayado, un título que dice Padres de Joven del Marconi, porque allí no solamente está Sandra, sino que está Gabriel, afirman que a su hijo lo mataron como un perro. A Sandra la tenemos en contacto, que asegura que la policía le disparó tres veces cuando el adolescente ya estaba en el piso. Sandra, bienvenida Arriba Gente, gracias por aceptar esta comunicación. Esto que acabo de leer del portal de Subrayado, ¿es así? ¿Así lo tienen entendido ustedes que fueron los hechos? Sí, 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 así fue, digo, como yo ya vengo hablando, que ya vengo diciendo, los chiquilines habían salido a ser mandados, cuando vieron ya estaban, digo, acorralados. Ellos buscaban una moto jumbo, y mi hijo andaba en una moto winner, nada que ver, y los, como se te chocaron, y bueno, cuando ellos se cayeron, que mi hijo levantó las manos ya en el piso, ellos agarraron y le tiraron, le tiraron tres tiros a mi hijo. Esto yo hablo porque, digo, ya me lo comentaron en Forense y en la autopsia, que mi hijo tenía un arma, mi hijo como que no tenía un arma porque le hicieron la prueba y no tenía nada. O sea, que como yo ya vengo diciendo, digo, yo voy a hablar hoy, o ya digo, a los canales, y ya no voy a hablar más. Lo que quiero que sea, justicia con mi hijo, porque lo que hicieron ellos fue un homicidio. Homicidio fue. Y bueno, lo que quiero saber, que fue lo que pasó, y pedí justicia por mi hijo, porque agarraron y lo mataron como un perro, lo dejaron tirado ahí, no me lo dejaron ver, nada. Entonces, digo, yo lo que quiero es eso, es justicia. Es justicia y que se aclare qué fue lo que pasó. Sandra, cuando tú decís, das todos estos detalles, ¿es por lo dicho por testigos o por lo que está surgiendo, digamos, de las investigaciones judiciales? Testigos que vieron que fue así. Testigos que vieron, testigos que vieron, y tal lo que yo digo, lo de los tiros y todo eso, lo que yo comento, porque eso, digo, ya me lo dijeron, la violencia, autopsia, todo. Por eso que yo digo, pero testigos hay cantidad, y hay, como es, videos también hay, que yo ya estoy en eso, consiguiendo. Tú escuchaste la información, creo que es de estas últimas horas, nosotros por lo menos la dimos hoy en la mañana, aquí en Arriba Gente, de que aparentemente habría una grabación, una grabación, estamos hablando de audio, no una grabación en imagen, del momento en el que se produce la persecución, y que teóricamente, en esa oficina central, donde se reciben las comunicaciones de la policía, se escuchaban los disparos de los policías, pero también se escuchaba el intercambio de disparos, que se deduce sería de la moto, si no fuera de la moto, esos disparos, ¿podrían haber provenido de otro lado, o a los policías en ese momento, los testigos dicen que no les estaban disparando? La otra pregunta que surge también es con respecto a la información de que está claro, que la moto en la que viajaban no era la moto que había denunciado como la rapiñada, pero se dice que sí era una moto que se había rapiñado hace unos días atrás. Bueno, pero, como yo digo, si digo, si digo, así fuera, digo, ellos no tendrían que haberlo matado a mi hijo, por eso, porque ya había sido, digo, esta, no sé, porque dicen, porque yo no sé nada, digo, yo hablo porque dicen las cosas. Pero, pero la moto era de él, o sea, era una moto que estaba en tu casa habitualmente? No, 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 esa moto no era de mi hijo, esa moto era de Nacho, del, del otro compañero que andaba con él. Ajá. No, 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 mi hijo iba, iba atrás en la moto. Sandra, eh, viste cómo es esto del tema de las redes sociales, porque, eh, si bien yo no he tenido la posibilidad de, de, de verlo, si hay muchos comentarios, por ejemplo, que en redes sociales o en Facebook, aparecía alguna imagen o alguna foto de Bruno con revólver en las manos, eh, te habrá llegado ese comentario, supongo. Sí, no sé, algo sí comentaron, este, pero, este, muestra que yo no vi nada de eso, porque, este, yo no miro nada, digo, no sé nada, pero algo comentaron, sí. Pero él, digo, vos alguna vez le viste algún arma en la casa? No, 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 no. No, Eh, obviamente, yo lo, lo comenzaba contigo ayer, eh, cuando, cuando surgen estas, estas situaciones y las derivaciones posteriores del enfrentamiento de muchos, eh, particularmente del, del Marconi con la policía, aún cuando ustedes viven en las Acacias, no en el Marconi, que estaba a pocas cuadras, eh, se da ese razonamiento rápido de mucha gente decir, bueno, este, por algo habrá pasado esto, este, andaban mal los pasos y así terminó. ¿Quién era Bruno, tu hijo? ¿Qué, qué hacía? Estudiaba, trabajaba? No, no, mi hijo, este, estaba haciendo un curso, él, ahí, este, hacía como ese, el curso de, como ese, de diseño gráfico, este. ¿A dónde iba? ¿A la Utu? A la Utu, después estaba haciendo también el curso este de la, en la calle Mercedes, en el, en el, en un instituto privado. Sí. Ajá. Perdimos el, no, 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 Estabas recordando las actividades que tenía, que tenía Bruno, digamos, como estudiante, ¿no? Diseño gráfico estaba haciendo él, ya estaba por dar unos, unos exámenes que tenía, este, bueno, digo, chiquirín, digo, él tenía muchas amistades, digo, ya unos cuantos chiquirines conocía, digo, pero algunos no, este, él, digo, ¿cómo se te, no? Pero vos, Sandra, vos admitís la posibilidad de que alguna de esas amistades lo, lo pudiera haber llevado por malos pasos, digo, porque a veces los padres, este, trabajamos mucho, estamos muchos tiempos fuera de nuestra casa, y no estamos necesariamente, o lamentablemente no estamos arriba de nuestros hijos, ¿vos admitís la posibilidad de que alguna junta lo haya, lo haya desviado? Ah, mirá, digo, yo no te puedo asegurar, digo, ya te digo, él tenía muchas amistades, dije, pero, tal, digo, no sé decirte porque, este, ya te digo, viste, nosotros trabajamos todo el día y. No que te constara a vos. No, no, por eso, sí, no, no te puedo decir porque, no sé. Sandra, te queremos agradecer igualmente que hayas mantenido estos minutos de contacto, esperamos, bueno, como todos, que la justicia actúe, y que como tú decís, que realmente se haga justicia, ¿verdad? un saludo para ti, un saludo también para Gabriel, que más allá de todas las consideraciones que se puedan realizar a nivel de las redes, o de lo que la gente comenta, que yo me aparto de eso, es absolutamente lógico entender el momento por el cual están pasando. Muchas gracias por este contacto. Gracias. Gracias.